La muerte en el panteón Estaba la muerte en el panteón, esperando celebrar un fiestón. Entre tumbas y flores se pavoneaba, esperando la fecha que anhelaba. Ya había hecho su planeación, y sabía que los talleristas de Tahoc se unirían a su colección. Se decía, me llevaré a Karen por ser alegre y divertida. A Keila por su grata conversación para estar entretenida. A Teresita para que me instruya en cartonería. Y a Fernando para que me enseñe balistería. Ya se había visto en una mega reunión, con más compañía que en una primera comunión. Pero en el 2020 un virus pescó. Desde morciélagos o pangolines o alguien se lo pasó. Encerrada tuvo que estar, sin poder alguno de ellos acompañar. Usaba gel antibacterial cada que salía. Caminaba por Iztacalco sin compañía. Sabía que debido a la pandemia, poco podía caminar. Y que a veces se le dificultaba respirar. La calaca lloraba y lloraba, porque a los talleristas no encontraba. Quería cantar, bailar y pintar. Y de paso, a sus víctimas se enfriaron. Buscaba la tumba de Rodolfo, el que supuestamente murió de mal de amores. Indagaba por el sepulcro de Rocío, que se decía que se había enredado con hilos de colores. Examinaba lo que había sido la tumba de Armando, pero solo había una máscara descarapelada. Fue el lugar que sería para Diana, pero al no ver nada, la calaca regresó desconcertada. Ahora vaga con sufrimiento por la candidadista Cargo. Acompañada por aquellos que, como ella, este virus atacó. A la calaca vemos triste y con anemia, pero son muchos la que la acompaña por esta pandemia. Este 2 de noviembre, un gran banquete se hará. Porque acá acostumbramos a estar con los que cruzan en el Mictlán. Por los que estamos aquí no nos queremos ir. Y entre tumbas y flores, celebraremos vivir. Entre tumbas y flores festejaremos vivir. Entre tumbas y flores festejamos vivir. Entre tumbas y flores festejaremos vivir. Entre tumbas y flores festejaremos vivir. Entre tumbas y flores festejaremos vivir. Entre tumbas y flores festejamos vivir. Gracias por ver el video.